Con una apuesta monetaria de 8 millones de pesos, abrió sus puertas un nuevo establecimiento del sector alimentos y bebidas en la capital yucateca, lo que aumenta la oferta gastronómica y recreativa en entidad, acto que atestigó el titular de la Secretaría de Fomento Económico Ernesto Herrera Novello. Previo al corte del listón inaugural, el funcionario agradeció a los socios de Casa Dominga, Daniel Tejo Contreras, Ernesto Carvajal del Puerto y Cesario Aponte, por permitir que el Estado sea el destino de esta importante inversión. Les felicito y les doy las gracias en el nombre del gobernador Rolando Zapata Bello por tener la confianza de poner sus recursos en Yucatán. Confiamos en que este proyecto va a ser todo un éxito, expresó al funcionario. Por parte, Tejo Contreras, creador del proyecto, dijo que esta marca es el resultado de dos años de trabajo en el que muchas personas han contribuido con su talento, creatividad, voluntad y apoyo. Siempre imaginé lo bello, espectacular y único, pero lleno de gente buena y así es la gente de Mérida y en el Estado. Este es uno de los mejores lugares del mundo para vivir y ahora creo que cuentan con un lugar más para disfrutar, que es Casa Dominga Subrayó. El establecimiento está conformado por tres diferentes conceptos, que son el barrio 1906, la cantina La Morena y el barrio gourmet Casa Dominga, este último con la capacidad de recibir simultáneamente alrededor de 150 personas. Ahí se ofrece una variada oferta gastronómica distribuida en 15 locales de reconocidos restaurantes y establecimientos que ofrecen desde plantillos de origen asiático e italiano hasta comida típica de México, fusión, cocina de autor, café y postres. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivision.